ahora aquí lo que eres en ese nuevo vídeo y estamos que como podéis ver yo te veo más de el último no lo que el último porque haber un episodio dura bastante pero seguramente el penúltimo episodio de esta serie de the walking de temporada 3 así que sin variación vamos a empezar hemos se va también puede ser que sea la antepenúltima pero bueno a empezar el episodio 5 a ver qué sorpresa nos trae si yo si no acordáis el episodio anterior pasaron cosas muy interesantes la verdad murió joan por ejemplo a nuestras propias manos sin es betwinas esto murió joan que era una que era la principal villana por así decirlo es no makes this whole thing a little more complicated but do you feel the same way i mean all the way oh my god really really just look what he's done vale o sea aquí va a ser de no estar acordando sin conversación with your friend eleanor last night isn't that right eleanor we did you put me in a no win situation here both of them deserve to die for their crimes however i like you spare one just one trip has to live shooting wait i said trip should live a que madre era una trip how about you take david and the rest of your people and just get the hell out go to hell joan i like kate she's coming for us oh shit oh god aquí murió kate kate Miami yo 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 otro yo Vale, aquí empezamos, bueno, Amia, un recuerdo como siempre, Amia, es el abuelo. Abre, abre, esta bala de salido, tengo que mover. Ah, mira, hacía uno que murió en el primer episodio, ¿os acordáis? No puedo jugar a Domino's. ¿Qué exactamente eres bueno de nuevo, Javi? Al menos que yo en realidad puedo jugar a béisbol. Slugger. Eso es suficiente, ambos de ustedes. No es Javi su culpa, es una desgracia en el juego de Domino's. Me gané. Es de 10 dólares que me vayas. Ambos de ustedes. Sé que estás rompido, Javi. Deberías lanzar el siguiente juego, ya que todos sabemos que voy a ganar. Buenas tardes, hermanito. Buenas tardes, hermanito. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanito. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanito. Si puedas. Voy a cubrir a Javier. Oh, es tu turno de hacer eso ahora. Llegué la cura. Pobre, sin ayuda, Javi. Prende mi boleto, hijo. Cuidado con él. No quieres que sacarle un extra 20 para dinero de gas. Está en el caunter. Sí. Sí, seguro, papá. Vale. Voy a recoger esto. Papá? ¿Qué es esto? Hey! Man, estaba leyendo eso. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Nada de tu negocio. Él tiene cáncer. ¿Qué? Ah, va. Está con cáncer. No. 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 No den ni una palabra No den una palabra Ah va y no tiene nada de dinero Ese padre está un poco loco Oye que demonios A ver si te vi es un poco malo también con el Ese padre 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 A ver si que esos tíos Se llevan bastante malos Dos hermanos Ese padre 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 Aquí Ahí voy a ver A ver Ese padre ¿Qué opinas Cain 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 A ser padre Cain 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 Claudio Cain 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 ¡No! ¡No! Esa no es Kate, ¿no? Claro, sí. Ah, vale, está bien. No conoces mal. ¡No! Vale, hay que cerrarlos. Vale. ¿En serio? Vale, ahí he fallado. Va, esa creme es bastante buena, eh. Ah, vale, esos somos los únicos supervivientes. O sea, ella no le ha muerto también. No le ha muerto. 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 Solo le ha muerto. Creo que es David. O sea, este Giggs, o sea, ¿soy yo o no se conforma con nada? No es un niño. A ver, es verdad, o sea, es que no tenía más opciones, o sea, es que es verdad. O sea, si me disparamos... Voy a ayudarte. No necesitamos. También te ayudaré. Ok. Va, en serio, esos somos los únicos que queramos, o sea... Hey, se acercan con ellos, está bien. No es eso, es... Vamos, solo... Estoy en todo el lugar. Necesito enfocarse en algo. No es nada. 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 Solo necesito enfocarse. En... Lo que sea. No quiero pensar en cuántas personas han muerto. Pero creo que tengo que encontrar en el final. Vamos. Vamos. Oh, Dios mío. Esto es un maldito maldito. Lo que sea. Lo que sea. En bienvenida. Y no es ni un monstruo No te golpes Pero es todavía mi culpa No puedo ir hasta que lo haga correcto Todo esto Vamos a resolverlo Lo mejor que podemos Ok, Kate Vamos a hacer cosas correctas No sé si es posible Pero me siento mucho mejor saber que estás ahí también Vale, episodio 5 Desde las caberas Ah, vale, acá lo delianos Vale Trip fue mi mejor amigo, Javi Él murió debido a ti Tú también no mereces esto No crees que ella haría lo que ella haría No crees que ella haría lo que ella haría Joan me lloró Nunca pensé que sería así Nunca pensé que sería así Tienes que creerlo Todo el mundo pero Prescott es muerto Todo el mundo pero... Me Todo el mundo pero... Me Pero no puedo cambiar Pero tú... Tú tienes un montón de nervos que aparecen aquí Después de la bolsa que te tiraste Tú eres increíble Absolutamente increíble Después de todo lo que Joan ha hecho Lootamiento, las mentes, la sangre La sangre que ella se arruinó Alguien tenía que parar Yo la maté por lo bueno de todos aquí Incluso tú No había nada bueno dentro de ella Y tú lo sabías Espera... Entonces... ¿Por qué te dijiste a Joan lo que estábamos haciendo? Estaba triageando una mala situación El doctor no está funcionando Y antes de que ustedes Lo arruinaron todo Las paredes funcionan Encima es así Ya no está Después de todo No es la culpa No es la culpa No solo Los arruinar y esperar a lo mejor Estas personas morirán sin mí Javi Tira la… Tira la... Ores... ... … Que no... ... Javi... ... Vale, se le ha mordido va un poco mal. Y yo tambien me voy a ver, yo lo vi pero... De acuerdo, lo intentare. A ver, yo lo he visto con Lee, la verdad es que no ha funcionado pero bueno. Oh! No! No! No... No! 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 I meio que acabaron de consumir serio. He ba 15 min. El dolor de sangre no ayudó también, estoy seguro. Lo siento. He intentado. Así a menos hemos acabado con el femicería. ¿Cómo? No es culpa mía. Va, va, yo no siento mucho. Por favor, perdíme. Es mi culpa. Por favor. Yo también he perdido a mi familia. A ver, eso también es verdad. Es verdad eso. ¿En serio? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Bienvenido, Javi! ¡Ese hombre muerto! ¡David! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no es cierto! ¡David! ¡Oh Dios mío! Lo dejaste con control. ¡No tío, David! ¡Es capitere! ¡Estoy inalю 링! ¡Esto fue un accidente! ¡Estamos Haciendo! ¡E sea hot ―ée! ¡Se fue inaceptable! ¡Es activar! ¡E se teごia Mater nowadays, Gabe! Se fue inaceptable ¡Este es fascinante! ¡Esto está, R.0어야! Es fin 休息 isses Nicole ...